¡Vamos! Qué duda cabe que abril es un mes especial para Colo-Colo. En pocos días, el equipo más popular y ganador de este país cumple 99 años. El centenario está muy cerca, pero los proyectos del equipo sólido, consagrado y con una infraestructura de primer nivel se ven muy lejanos. La forma de administración que Blanco y Negro lleva a cabo en la institución no nos genera estabilidad alguna. Creo que hay algunos jugadores que están quizás pensando en otras cosas. Mostrar un resultado que nos vuelve un poco la ilusión a los Colo-Colinos, por lo menos en lo que es infraestructura. Exdirigentes, hinchas, ídolos del club dan su mirada sobre un Colo-Colo que este mes se juega su futuro adentro y fuera de la cancha. Tiene una historia que confirma que tiene una chapa de técnico copero. Ha sido bastante positivo, sobre todo en Copa. Almirón es un técnico copero. Es un técnico copero, es un técnico que ha hecho buenos partidos. Almirón cuenta con todo el crédito, pero uno de casa como Gonzalo Fierro hace una advertencia sobre aquellos jugadores que devuelven la camiseta, como ocurrió ante O'Higgins. Niublense. Creo que hay algunos jugadores que están quizás pensando en otras cosas, están viviendo un momento quizás distinto, más consagrado ya en cuanto a los años que llegan en un primer equipo. Pero en este momento si me preguntas, creo que les falta. Les falta asumir. A Damián Pizarro le falta, pero muchísimo, le falta cabecear, le falta cabeza a Damián Pizarro. Las fichas apuntan a clasificar en Copa Libertadores, pero entre medio un partido fuera de la cancha, un partido como dicen los que lo vivieron en carne propia, siempre termina afectando adentro. La famosa reunión anual de accionistas, que otra vez viene con pugnas internas entre quien ostenta el poder como Alfredo Stowin, representando al grupo vial, y el que quiere recuperarlo como Aníbal Mosa. No me gustaría que Aníbal Mosa volviera al poder, de verdad, en serio. Máximo accionista de la concesionaria. A Damián lo regalamos, aparte de pagado en chislito. Nos dejó con un hoyo, como les digo, de cerca de 15 millones. Me gusta cuando luchan por, o se pelean. Me da risa ver entre viejos peleando por el poder. Si tuviera 15 millones de dólares, que si tuviéramos esa plata podríamos hacer maravilla, y además estuvimos a punto de irnos a la primera vez. Blanco y negro. Eso lo banco. Pero, guerra interna o lucha de poderes de larga data, desde que asumió la concesión del club el año 2005, ya van 18 años, le quedan 11 al mando, 9 presidentes, desde Cristian Varela, pasando por Guillermo Maquina, Hernán Levy, Carlos Tapia, Arturo Salá, Edmundo Valladares y Alfredo Stowin, pero con dos que repitieron periodos en el poder. Que vuelva Valladares, hermano. ¿Bancan o no bancan? Gabriel Ruiz Tagle y Aníbal Mosa. Él cree que está en su campo y cree que nosotros somos sus peones. Él nunca se dio cuenta que él había perdido una elección. No dejan de ser un espectáculo bastante, diría yo, triste para la comunidad futbolera, porque no escuchamos nada de parte de ellos. O sea, aquí es el poder por el poder. El hecho de que existan grupos económicos que, en definitiva, están en conflicto hace varios años, lógicamente que nos ayuda a la institución. Creo que finalmente la forma de administración que Blanco y Negro lleva a cabo en la institución no nos genera estabilidad alguna. Afecta a la institución en general, tanto a los jugadores, a los trabajadores, a la hinchada. Creo que en ese aspecto deberían tratar de mantener un poco más la integridad del club, sobre todo, de mejor manera. Y mantenerse bajo perfil. O sea, si ellos no son los protagonistas, los dirigentes no son los protagonistas de esto, ¿cachai o no? Este 26 de abril, otra vez elecciones, Mosa quiere recuperar terreno, Stowin busca una reelección, avalada por sus números azules. El club social, otra vez será clave. La gran diferencia es que quien queda al mando deberá enfrentar los 100 años del club y la gran promesa de todos los que han llegado al poder, el nuevo estadio monumental. Yo voy a hacer una confesión, ya a esta altura me puedo dar algunos lujos, pero yo soy una persona, diría, quizás con un ascendiente croata bastante potente. Y los croatas son medio duros, son resilientes y medio parco, qué sé yo. Y yo creo que una de las pocas veces en mi vida que se me cayó una de las limones fue la elaboración del estadio monumental. La historia dirá que Pite Dragicevich tiene directa relación con la quiebra de Colo Colo, pero también con el periodo más exitoso de los salvos, entre ellos el monumental. ¿Te duele, te da risa cuando dicen que ese estadio es con plata de Pinochet? Ya a esta altura... Hermano, ¿quién se cree eso? ¿Quién se cree eso? Pasa a ser una anécdota. Si alguien pudiera probar que esto se hizo así, bueno, habría que rendirse ante la evidencia. Yo soy el testigo principal. Por último, si se hubiera entregado, estarían las cuentas fiscales. En alguna parte habría sido hecho el egreso, ¿cierto? No es sacar plata del Estado para pasárselo a un club y que no quiera registrarlo en ninguna parte. Pero bueno, pero es parte del folclor y es parte de la lucha que siempre hemos tenido media divertida con nuestros rivales de siempre, que son los de Universidad de Chile, que ellos un poco en algún momento se escudaron de que no tenían estadio porque ellos no lo habían ayudado. Es que nunca van a tener estadio y ese es el tema. Nunca lo van a tener. Es que tal vez habría que preguntarse que no tuvieron la capacidad para poder sacar adelante una tarea como la que enfrentó el directorio de Colocor. Uy, banco, banco. No es muy distinto al que inauguraste tú el año 89. No, efectivamente no está muy diferente. De hecho, quizá una de las grandes características que teníamos en esa época es que era un estadio exclusivamente para el fútbol. Entonces, por lo menos lo que era la cancha y todo eso era extraordinario. Creo que es momento de poder conocer acerca de qué va a pasar, si existe algún proyecto como se ha anunciado por parte del presidente Blanco y Negro, cuáles son los plazos, el hecho de que Católica esté construyendo o remodelando su estadio, haciéndolo prácticamente de nuevo a San Carlos de Apoquindo. Y creo que para Colo Colo como la institución más importante de Chile es una presión positiva. Y complica, complica porque claramente Católica lo está haciendo de esa manera. Un estadio que va a ser moderno, un estadio que me imagino que la hincha Católica lo va a disfrutar. Y Colo Colo siendo el equipo más grande de Chile claramente debería ir por ese lado también. Banco, no saben cuánto es lo que banco. Por ahora solo palabras y promesas incumplidas. El tema es dónde jugaría Colo Colo, en el teniente de Blancagua. Como la de Mosa y su comisión estadio el 2019, con Bartichotto y Harold Maynichols incluidos. Los años pasan y hay que revisar si el contrato de concesión se cumple por parte de Blanco y Negro, como en el punto 9, donde habla de la inversión en el estadio por 9 millones de dólares. Cuando se le abrió la bolsa Blanco y Negro recaudaba alrededor de 30 millones de dólares. Alrededor de 10 millones de dólares se destinaron para pagar a los acreedores. Otros 9 millones de dólares para el estadio. Y eso se destinó precisamente a una remodelación general del estadio de butacas, camarines, oficinas, a la Casa Alba. Alfredo Stowin ratifica que el contrato de concesión se cumple, pero tiene claro que el monumental se quedó en el tiempo, razón por la cual a Megadeportes le hace el gran anuncio. Lo puedo decir definitivamente al hincha, hemos trabajado silenciosamente porque el trabajo silencioso siempre rinde más que el público. Yo diría que una de las cosas que se ha cometido hacia atrás del error es que siempre como que se parte con la idea o con las ganas de dar noticias, pero no se tiene en la base que son los recursos. Se ha trabajado muy fuerte en eso, yo tengo la impresión de que vamos a tener, acudiendo al sistema que se está ocupando en todas partes del mundo, el Naming Ride. O sea, el Naming Ride es, por ejemplo, Estadio Spotify Canal, por ejemplo. Ese es el Naming Ride. ¿Qué nombre le caería bien a Colo Colo? ¿Culbet Monumental puede ser? O no sé, Spotify Monumental? Porque a eso es lo que apelan ellos, ¿cachai? A tener recursos importantes para la remodelación del estadio, ya tenemos un proyecto. Esto era la noticia que esperaban los Colo Colinos, el nuevo Monumental en su primera etapa. Está bien, está bien, y esperemos que se venga con todo, con todo. Apunta al centenario, se habla de una inversión de más de 50 millones de dólares. ¿Será esta la vencida? Yo soy muy optimista con respecto a la remodelación del estadio. Hemos conversado con las mejores empresas del mundo. No vamos a trabajar con menos que eso. Y el principal peligro, o la principal cosa que ellos me dicen que podría poner en riesgo el proyecto son las inestabilidades institucionales del club y el problema de la seguridad. Stobin es optimista, pero advierte que la seguridad y la estabilidad interna son claves para... Pongan pozos, pongan. Y sacan los acrílicos, pongan pozos, sacan los acrílicos, y que la gente pueda ver el partido mínimamente sentado, pues viejo. Para realizar un proyecto que ya camina, avanzará también con la figura de Aníbal Mosa. Sin perjuicio de lo que yo digo, en el sentido que no debería alterar mucho, lamentablemente yo creo que Aníbal tiene un estilo de administración que ha sido comprobado en sus cuatro periodos anteriores, en que perdió una cantidad de plata, más de 15 millones de dólares, lo cual es chambótico en el fútbol chileno, y con resultados deportivos muy malos. Tuvimos a punto de irnos a la V, tuvimos una crisis financiera enorme, obtuvo un solo campeonato corto en cuatro periodos. No es un buen administrador, por su manera de ser y por esta ambición un poco populista que tiene, yo creo que, a menos que naciera de nuevo, para mi gusto, no le haría bien a la institución. Como pocas veces, un stowing directo que apunta a la reelección. Yo no sé si es verdad o mentira, yo por los gestos de la mano, me huele a grupo, hermano. Con un caballo de batalla que por años anhelan los colocolinos. Con un estadio nuevo, un poco el sueño que tendría para Colo-Colo para el centenario.